Fue en los míticos montes de Old Baldi y Cumson donde los soldados colombianos demostraron su coraje, su valor, su arrojo y afortunadamente por las victorias alcanzadas diñeron de rojo el suelo con su sangre y su sudor, pero se logró el propósito que tenían ellos al combatir. De esta manera continuamos avanzando en ese reconocimiento al valor y al rojo de los soldados colombianos y así mismo fortaleciendo estas relaciones históricas de 70 años entre la República de Corea y el gobierno colombiano. Muchas gracias. 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 Gracias.